A Nicanor Parra, en sus 100 años, desde el Congreso Nacional, al Gran Bate, un homenaje. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios, venden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias, que representan hechos imaginarios, ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes, tardes imaginarias, suben las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que consiste en un valle imaginario circundada de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario, vuelva a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Al gran bate chileno, al bate de nuestro litoral de los poetas, a Nicanor Parra en sus 100 años.